Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el calendario. ¿Qué es un día? Un día consiste en 24 horas. Un día es todo lo que hacemos cuando está el sol y cuando está la luna. En la mañana y en la tarde vamos a la escuela. Desayunamos y comemos y también jugamos. En la noche nos bañamos y dormimos nuestras ocho horas. Todo esto forma parte de un día. ¿Pero cuáles son los días de la semana? Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces los días de la semana son siete. De lunes a viernes vamos a la escuela. Y sábado y domingo son los días que descansamos. ¿Cuáles son los meses del año? Los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces todos juntos forman un año y son doce meses. Ordenados forman un calendario. Es hora de que veamos que son doce meses en un calendario. El primero enero, 2 febrero, 3 marzo, 4 abril, 5 mayo, 6 junio, 7 julio, 8 agosto, 9 septiembre, 10 octubre, 11 noviembre y 12 diciembre. ¿Ya viste? Todos los meses juntos forman un año. Ahora veamos cómo está formado un mes. Agarramos uno del calendario y vamos a revisarlo. En este caso vamos a checar en... Hasta arriba de cada mes tenemos los días de la semana, abreviados, de lunes a domingo. Cada mes está formado por varias semanas, pueden ser de 4 a 5 semanas. Ya te fijaste también, de rojo están marcados los días que descansamos, que son sábado y domingo. ¡Perfecto! Ya sabes lo que es un calendario. Pero, ¿ya te diste cuenta? No todos los meses tienen la misma cantidad de días. ¡Ve bien! Empecemos viendo qué meses tienen 31 días. Estos son enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre. Pero también hay meses que tienen 30 días. Y estos son abril, junio, septiembre y noviembre. Pero hay uno que sólo tiene 28 días y cada 4 años tiene 29 días. Ahora te enseñaré una forma para que puedas recordar cuántos días tiene cada mes. Para esto, vamos a cerrar nuestras manos y vamos a empezar localizando nuestros nudillos. Los nudillos son esos huesitos que señalo aquí con rojo. También vamos a localizar los huecos que están entre nuestros dedos. Ahora, ¿cuántos días tiene cada mes? En nuestros nudillos van los meses que tienen 31 días. ¿Ya los localizaste? Vamos a ponerlos. Estos son enero, marzo, mayo, julio, agosto, octubre, diciembre. En los huequitos van los meses que tienen 30 días. Ya los localizaste, vamos a ponerlos. Pero recuerda, tenemos el mes de febrero que ese tiene 28 o 29 días. Los demás tienen 30 días y estos son abril, junio, septiembre y noviembre. Ya viste, van uno y uno. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahora es momento de que tú lo hagas. Inténtalo. ¿Lo lograste? ¿Ya te los aprendiste? Muy bien, hasta la próxima.